El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 26 de agosto, la iglesia recuerda a Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, Virgen, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Durante su vida fundó 103 asilos en España y América, Aitona, Cataluña, 9 de enero de 1843. Teresa, la hija primogénita de Francisco Jornet y Antonia Eibars, que es bautizada el día siguiente, familias serias y de auténtica fe, las de Jornet y las de Eibars. La niña crece en un ambiente de seriedad, preocupado por sus padres, austeros y trabajadores, como lo han sido sus antepasados. Sus tíos Palau han notado que la niña es de inteligencia despierta y aguda. ¿Por qué no hacer tomar los libros y seguir un curso normal de sus estudios? La iniciativa atrae también a los padres de Teresita y está acompañada por su tía Rosa. Marcha a Lérida. Junto a la tía se desarrolla la piedad de la niña y adquiere ya desde entonces un sello eucarístico. Acabados los estudios en Lérida y cuando Teresita podía alegrarse con la idea de retornar a Aitona, ve que otras voluntades la mandan a Fraga para proseguir su educación cultural. Durante los meses de vacaciones vuelve a Aitona con alegría y sencillez, torna a sus costumbres de mujerecita de su casa y de muchacha de pueblo. En su juventud revela ya dotes futuras de organizadora y superior a del mañana. A principios de julio de 1868, Teresita y su hermana Josefa abandonan su casa paterna. La primera toma el camino que conduce el convento de las Clarizas, en la localidad de Briviesca, en inmediaciones de Burgos. La segunda se dirige al asilo de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul en Lérida. Los meses del postulantado y del noviciado corren veloces. El alma de Teresa se esponja con el gozo de ver ya cercano el día en que se uniría definitivamente al Señor. Dios, sin embargo, disponía las cosas de otro modo. Sus designios son indescifrables. Y Teresa, que no se ha movido ante las imposiciones de los hombres, tiene que replegarse ante la enfermedad. Le aparece un buen día en la frente una postilla rebelde a todo cuidado. Las religiosas se alarman. Los médicos dejan caer unas palabras muy tristes. Quizás aquella postilla sea de naturaleza maligna, tal vez, incluso hasta contagiosa. Tratándose de una novicia, la voz de la prudencia aconseja alejarla del convento. Una vez más, su tío, el padre Francisco Palau, trata de enfilar a Teresa en su pequeño ejército de teresianos, carmelitas, sin comprometerse definitivamente. Teresa se pone a trabajar con ardor y con inteligencia. No sabe hacer las cosas a medias. El padre de Palau la nombra visitadora de las escuelas que él va abriendo en la península, y en las Islas Baleares. El 20 de marzo de 1872, muere el padre de Palau. Y en abril, Teresa está nuevamente con su familia. Pero espiritualmente se encuentra sumida en la mayor soledad e incertidumbre frente al futuro. ¿Qué quieres que haga? Un grupo de sacerdotes de Huesca y Barbastro, presididos por el maestro de la capilla de la catedral, don Saturnino López Novoa, está echando las bases de un instituto femenino, que se consagra exclusivamente a la asistencia de los pobres, ancianos, abandonados. Este hombre entrega a la obra todo cuanto es y cuanto tiene, pero hay que buscar las obreras de Dios. En Barbastro abrirá don Saturnino la primera casa. La sede elegida se llama Puello. Se trata de un antiguo edificio, un tanto viejo y en condiciones no muy honrosas, pero que ofrece muchas ventajas para la nueva finalidad. Vienen a habitar al Puello 12 jóvenes de las cercanías, entre los 18 y 30 años. Abundan en entusiasmos y buenas voluntad. Carecen de riquezas materiales, se comprende pues que la vida de Puello discurra por causas de pobreza y humildad. Pero, ¿es este el venturoso comienzo de las obras de Dios? Entre las 12 se encuentra Teresa. ¿Quién conducirá adelante esa incipiente comunidad? Nadie sino Teresa podía ser la cabeza de aquel grupo. Superiora permanecerá Teresa hasta la muerte. Serán 25 años de gobierno. Ha sido Dios, no los hombres, quien ha fijado su elección. Se unifican los proyectos y llegan de acuerdo mutuo. Las hermanitas se trasladan a Valencia y será el punto de partida para las legiones de las hermanitas, cuyo destino será poner una sonrisa en medio del dolor de los abandonados. Un rayo de esperanza en la soledad de los pobres y un mundo de amor en la tristeza de los ancianos. El Aficionado en el Corteán de Xonex El Aficionado en el Corteán�� yerto de los Ás